¡Suscríbete! 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 Me digo pavor, no me dice, o te que a tensión Bota ahí, da hui Ope, está conmigo Bota ahí, da hui Cuota queda, cuota queda, cuota queda Bota ahí, da hui Ope, está conmigo Bota esa, me dice, o te que a tensión Bira aquí, venía Bota ahí, oh, dos, y me que Si te voy a gritar, que no leí Baila a los dos dos, subí arriba a cama, Mami vacilaba por fa, subí tu boca. Y su cariño dulce mi que quique a mi chico, Pero no es culpa de mi chico otro. Agota ahora y grita. Grita uoh. Serra fuego sin ti, tu no sigas a ti. Grita uoh. No, si es que está frisurisum y espíritu en la pisa Grita, oa, dos, 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 uno, uno Grita, oa, oa, oa Ay, si está grita, ¿por qué grita? Me tiene un poco herida Grita, oa, grita Con gota, so with love Grita, oa, grita Con mi está gusta, o sea Grita, oa, grita Con mi tú goza, barra Grita, oa, grita 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Royal canta, botamos, grita, show y show! Modimos la carilla ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Fuera? ¡Gloro, fuero, fero, ¡Jalo! Uno está a mi tlx La otra es elсол La otra es elspeed Mi corazón Mi corazón ulas A tu gusto Si te pese ¡Gridan! 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 ¡Tanto es mucha que se tira asustar! ¡Gridan! ¡En la TV viviendo la vida el vigor! ¡Gridan! 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 Que yo dico Que yo dico En tu vas Que yo dico Que yo dico Que yo dico En tu vas Que yo dico En tu vas Que el dolor Que yo dico Y me da No worries ¡Vamos! Que mi constantly En tu casa En tu vas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!